cómo están amigos espero que estén bastante bien el otro día les estaba comentando que el querido sprint no quería entrar al q smp porque no le gusta el roleo de los huevos sabemos que bueno la actualmente en el q smp estamos teniendo en este caso todos los streamers un huevo al que tienen que cuidar en este caso los asesores brasileños tienen a richarlison vegeta y police tienen a leonarda hayden y roger tienen a bobby etcétera etcétera y el fandom está disfrutando bastante este roleo sin embargo hemos tenido personas muy pocas de hecho porque sólo son sprint sprint que vendría a ser en este caso su hijo ramón y su pareja pues fit mc el tema es que bueno sprint no se conectado porque no le gusta rolar con el huevo él sabemos que es mucho más traigan le gusta en este caso un poquito más de este yo que sea amigo el pvp el ser tryhard y no ese tipo de cosas no por lo que esta serie pues no es que haya sido la mejor como para él incluso recordemos que estuvo en tortilla land 2 otra serie de rol pero creo que hoy a diferencia de xmp pues tienen que cuidar unos huevos y imagino que a él no le gusta eso a él se siente mucho más cómodo jugando en un servidor de minecraft en el que tenga que ser tryhard en el que tenga que pasarse el juego rápido etcétera etcétera no en la serie que está actualmente pero él no ha sido el único que ha sentido incomodidad de rodear con los huevos no es el único que está esperando que los huevos se mueran para entrar al servidor no 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 también rubius pero recordemos que rubius a diferencia de sprint no es un participante él tiene un papel muy diferente que en este caso vendría a ser un ángel no el ángel demonio y éste hace poco que bueno iba a ser un vídeo de esto pero como hay muchas noticias del 15 veces me olvidó comentarlo y es que rubius en dos ocasiones ha comentado un poquito que quiere esperar a que los huevos se mueran para entrar al servidor es lo siguiente yo me volveré a meter al qsmb cuando los huevitos hayan muerto todos porque si no la gente anda muy sensible por unos píxeles de forma de huevo vamos a ver qué dijo rubius yo me volveré a meter a qsmb cuando los huevitos ya hayan muerto todos porque si no la gente anda muy sensible unos píxeles en forma de huevo y van a echar la culpa a mí de cualquier cosa que les pase así que cuando pase ya los huevos me volveré a meter los rubios que hiciste le quitaste una vida a un huevito bueno si ya sabemos cómo es el fandom pero yo creo que se trata de pasar de estas personas no tipo recordemos que este tranzón es una serie inventada todo lo que pasa en el 10 mp es puro puro rol detrás de sus huevos pues hay personas que están simplemente haciendo el papel de los huevitos y se entiende perfectamente que en este caso rubius se siente incómodo hay a gente que se tome bastante en serio esto recordemos que es no me equivoco en una ocasión rubius le debía una vida a juana frifa creo que al final no se la terminaron dando y yo me imagino que habrá niños o gente que habrá dicho a rubios porque mientes porque no le diste la vida a juana frifa y mil cosas no yo creo que ese tipo de comentarios habrá llegado a rubius y también él al ver twitter también veo twitter vemos que hay mucha gente que la vive bastante no yo puedo entender eso porque capaz los que dejan esos comentarios como por ejemplo ahí se murió tal huevito y voy a entrar en depresión o yo que sea juana frifa te extraño más que a mi madre y a mi padre fallecido yo que sé la viven mucho y yo entiendo perfectamente que estas personas pueden ser gente de 14 15 años más o menos que están en la adolescencia pero a rubios eso le da cringe seguramente es que lo entiendo perfectamente amigo y bueno él está esperando que los huevos se mueran para entrar al kiss mp porque sin los huevos antes de que estuvieran los huevos pues el kiss mp era más tranquilo es una realidad con los huevos el fandom se ha vuelto loco y es algo bueno porque también todos los días el kiss mp ha sido tendencia la serie es un éxito yo disfruto mucho la serie disfruto mucho los huevos pero es una realidad que con esto de los huevos se vuelve loco no las teorías de casi se murió este si se murió el otro y yo imagino que eso lo habrá chocado a rubios y también a spring no es el que también más he visto molesto porque a diferencia de rubios que tan sólo era un ángel y demonio pues spring era un participante luego aquí dice rubios preguntando feliz si ya murieron los huevos y después la cara de decepción que pone ha muerto los huevos ya han muerto los huevos ha muerto ya las joraflipas y los cilines no es otra semanita más y meterme no pasa nada bueno una semanita más y este clip es del 1 de mayo madre mía el verdadero bueno si el rubio estaba feliz y de repente se le quita la sonrisa entonces el querido rubios no se siente muy de gusto de estar con los huevos y a diferencia de spring que se siente incómodo de rodear con una persona que se pasa por un huevo en el caso de rubios es porque si pasa algo malo con los huevos le va le van a echar la culpa a él y no quiere eso lo que sé por ponerte un ejemplo este ruido está con le manda la tarea a un streamer de lo que se queman la casa de alguien y le queman la casa y ahí en los a su huevito y se muere la culpa es de rubios porque él mandó hacer esa cosa no sé amigos pueden inventarse mil cosas y le puede caer a rubios de hecho yo he visto en este canal comentarios de personas que decían que el rol de rubios era innecesario no que bueno en este caso rubios no no pinta nada en la serie ya que bueno es un ángel nada más y parece ser que en el guis mep la historia o sea si tú quieres a rubios de la historia las teorías no les afectan nada porque rubios no es un escenario importante entonces había mucha gente diciendo a que rubios no debe ser no debe ser ahí que bla 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 y bueno y me imagino que también esos comentarios la habrán molestado bastante y se ha ido así ha ido seguro volverá no creo que deje así la serie pero si llega a volver pues será aún un tiempo futuro dejado porque los huevos por lo que hemos visto hasta ahora los huevos tienen un papel también protagónico no ya no son personajes secundarios son parte de la historia de la trama así que va a ser muy complicado ver a spring y a rubios de vuelta sin los huevos la verdad amigos no tengo más que comentar me despido con ustedes y hasta otro vídeo cuídense y adiós y